Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén súper hiper mega bien. El día de hoy vamos a hablar de uno de los deportes autóctonos de nuestra ciudad, las bolas criollas. Este deporte se juega principalmente en Cúcuta y en Venezuela. Este deporte es muy entretenido y nosotros debemos clasificarnos en dos equipos. Cada equipo tiene derecho a lanzar una cantidad determinada de bolas. ¿Cómo es el juego? Al inicio lanzan una bola, la bola central, una bola pequeña que se conoce como mingo. Y de esta se establece un perímetro, un área alrededor del mingo. La idea es tratar de lanzar las pelotas y que la mayoría de un mismo equipo queden más cerca del mingo que las del otro equipo. Claro está, el juego se vuelve muy interesante cuando terminan golpeando el mingo y este se mueve, lo que hace que cambie el lugar donde se encontraba y las pelotas que estaban más cerca o más lejos. Así que lo hace muy entretenido. El primer jugador lanzará la pelota, una sola. Y después el miembro del otro equipo tendrá que ir hasta la posición, lanza la pelota, la bola criolla. Y la idea es que quede más cerca del mingo que la del anterior concursante. En caso de no lograrlo, tendrá que seguir lanzando una y otra vez hasta que obtenga esta posición benéfica. Y así comienza el otro jugador. Cada equipo tiene derecho a lanzar ocho bolas. Así que es muy interesante. Espero que tú algún día lo puedas jugar. De momento sería todo. Me despido, pero nos vemos en la próxima clase. Bye, 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 bye.